Hola, bienvenidos a nuestro canal Artemaru Kain en este día vamos a aprender a elaborar este lindo centro de mesa este es un lindo centro de mesa que te puede servir para baby chauve o también te puede servir para darlo con un detalle de amor también los invito para que sigan conectados con nosotros se suscriban a nuestro canal, le den me gusta y lo compartan con todas las personas que ustedes quieran bueno, estos son los materiales que necesitamos para nuestro proyecto necesitamos tijeras, un pedazo de pitillo, un arreglo alusivo a baby shower un muñeco de peluche mediano, una base de icopor, un globo metalizado un moño ya elaborado y nuestros globos en él bueno, iniciamos la elaboración de nuestro proyecto tenemos primeramente nuestra base de icopor esta base tiene una medida de 18 x 25 cm yo le di el acabado de nube con un cuchillo caliente la pinté de morado y le di una luz con el color plata después le ponemos cinta decorativa alrededor de toda nuestra base de icopor nuestro siguiente paso es tomar nuestro envase decorativo que tiene dulces y este le vamos a poner suficiente silicón en la base le vamos a poner bastante silicón en la base de nuestro proyecto porque este va a quedar fijo sobre nuestra base de icopor listo bueno, de esta forma lo ubicamos así debe quedar ubicado nuestro envase con dulces en la base de icopor que hago ahora tomo mi muñeco de peluche y lo voy a poner en el centro como si estuviera abrazando este producto tomo la cinta una cinta decorativa que tiene la base de nuestro base de icopor y corto aproximadamente unos 30 cm entonces coloco la cinta sube todo el muñeco el peluche y y amarramos de esta forma listo entonces esta ya nuestra base pegada a nuestro producto de dulces y nuestro muñeco nuestro siguiente paso es tomar nuestro moño que ya hemos elaborado con anterioridad y este moñito lo vamos a ubicar en esta parte de nuestro proyecto entonces yo le dejé unas pestañitas voy a introducirlo dentro de la cinta de mi envase y vamos a amarrarlo vamos a sujetarlo de esta forma de todas maneras vamos a ponerle un poco de silicón caliente para que se sujete tenga una mayor fijación a nuestro proyecto en caso tal que ustedes tengan por ejemplo su reunión al aire libre pues hay que dejarlo bien sujetadito cosa que si de pronto tiene mucho aire no vaya hacer estragos con sus detalles con sus decoraciones listo listo necesitamos nuestro moño alrededor de nuestro proyecto lo ponemos silicón silicón caliente al moñito lo sacamos de esta forma al envase bueno mi siguiente paso es tomar este globito metalizado y lo voy a ubicar en esta parte en el muñeco entre el muñeco y el envase entonces lo voy a sujetar lo voy a introducir de esta forma ustedes pueden jugar con el orden de los artículos si quieren lo pueden poner al lado del muñeco o lo pueden ubicar al lado del monio entonces pongamos les voy a dar el ejemplo ubicamos al lado del muñeco o lo ubicamos al lado del monio lo ubicamos al lado del monito de esta forma entonces ya ustedes miran van organizando su proyecto y van mirando de que manera les queda mucho más bonito pedí un pedazo de pitillo porque este pitillo nos ayuda a sujetar el muñeco entonces uno lo introduce en la parte posterior del proyecto lo introduce dentro de la base de icopor le hace suficiente presión y él nos ayuda a sujetar el muñeco entonces lo vamos mostrando de esta forma ya vamos un poquito más adelante en esta parte vamos a utilizar nuestros globos de helio los globos de helio y los voy a sujetar uno sobre vamos a llevar un orden uno superior y otro en la parte más baja y esto lo voy a amarrar ustedes miran el orden hacia el lado donde está el monio entonces voy a introducir mi cinta en ese espacio en ese espacio que me queda dentro del globito y lo sujeto de esta manera queda terminado nuestro centro de mesa para para esta es una muy bonita idea que pueden utilizar para sus fiestas para sus invitaciones para sus reuniones y es algo que les va a quedar muy lindo se los recomiendo y 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